Buenas tardes bienvenidos a Katyushka Nails, hoy os quiero enseñar otro esmalte de color rojo que compré, es este que veis aquí en pantalla, la verdad que es un rojo muy muy bonito, es de la rojo pasión, esta sería la primera capa de cómo quedaría el esmalte, se seca muy rápido y como veis es un color muy brillante y con pigmentación, ahora me haré la segunda capa y os mostraré el resultado final, pues así quedaría la segunda capa de este esmalte, se seca muy rápido como he dicho anteriormente, me encanta, así se vería de lejos y así de cerca, lo voy a usar para primavera y nada, de aquí poco voy a subir ya nuevos diseños de uñas, no sólo os voy a enseñar colores de esmaltes, si quieres suscríbete al canal para estar al día, también te dejo mis otras páginas, información y enlaces en la cajita de información, nada más, espero que acabes de tener un feliz día y nos vemos en el siguiente vídeo.